Team Secret y PartyMatch presentan Fuerte, Rápido y Furioso. Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente. Haz tu movida. Apoya a tu equipo favorito con PartyMatch. O sea, de verdad, de verdad, escalan muy bien ahorita los héroes universales. Puede ir por Desolator, puede ir por Ecosaver. Morphling es la decisión algo clásico. Y también están con mucho daño. ¡Un golpe más! Y con esto se asegura la escuadra de Jokori. El Dragón Rojo inicia muy bien, en este caso, por Vitaly. En cuanto a que ahora es el Free Breaker. Invención también, ahora de por medio. Un poco más de agresión. Puede ser una segunda baja consecutiva contra MJC. Y otra vez a manos de Vitaly. Pango. El Pango como que ya con esto no puede hacer nada. Iniciación, tenemos la carga de la oscuridad. Todo encima de quién puede ser la baja contra Smiley Knight. Podrá salirse. Sí puede escaparse. Le están jalando la mira y con esto va a tener que prácticamente ofrecerse MJC. Está generando el tiempo necesario. No hay mucho por hacer. Así que es una tercera baja en contra nuevamente de MJC. Y que también por tercera vez pertenece a Vitaly. Tres a cero en su cuenta personal. Tanto para Jokori como para Vitaly. Saca muy buena información. Knight. Lo va a poder setear. Lo van a estunear todo encima. Y con esto también el remanente aterio. Van a poder llevarse, en este caso, después de tanta agresión o mucho dominio en la línea al Juskar. Así que Alon, pues, rotaba con buenas intenciones. Slatheon se da cuenta. No desaprovecha la oportunidad. Se recupera la línea. Puede ser una segunda baja. Van a poder sacarlo. No puede escaparse a Gardik. Así que adiós, Gardik. Hace el stun, ¿no? Y lo agarre mal parado. Pero dudo mucho, ¿no? Están los muy buenos reflejos por parte del Morphin, ¿no? Y se está recuperando Slatheon, ¿no? Uy, vemos ahí esa runa de invisibilidad. Pero ahí está el Daz para darle la visión a Wu. Pero termina muriendo. Y igual, vemos un RP. El primer RP utilizado. Todo para setear estos momentos a la Windranger. La cual quiere escaparse con el Windrun. Pero el remanente otra vez hace su trabajo. Eliminando a quien se estaba haciendo la difícil presa. Otro por acá. El salto y el Lifebreak para asegurar la posición número 4. Así que no tenemos en estos momentos a Knight. Bueno, en la parte de medio. Pero un Juskar no te rompe en medio, ¿no? Como te decía. Michael que tiene un Daz para ver a alguien. Pero vemos un Charge. Sí, todo encima de Knight. Quieren agarrar una presa supuestamente fácil. Lo revelan con el Polvo. No tiene oportunidad de poder escapar. Y también con el Lifebreak. Se aseguran de este jugador. La posición número 4 de Thunder Awakened. Vean todo. Puede ser en este caso de la incensión. Otra vez con Knight. Y tenemos Nether Strike. Trash Buckle. Lo revelan. No vas a poder escapar a Knight. No hay nada que hacer. Te aplican la de Rolling Thunder. También la Sticky Bone. La cual te puedes alejar. Solamente te queda correr. Pero te está pisando los talones. ¡Ay! ¡Lo quiere bailar! Pero en este caso, por la revelación. anterior que se había dado con el 2. Pues no puedes hacer nada. Pero no le quita el mérito que Knight sabe bailar. Sí, sabe muy bien su salsita. Pero gastaron dos Ultimate. No creo que puedan matar acá. Pero gastaron dos Ultimate. ¡Tweeten! Sí. Nada que da. ¡Uy! ¡Uy! Lo puede dar. Buena iniciación de Blasoft. Tenemos la Sticky Bone. Y lo van a explotar a Slatems. No, en este caso al Oracle. Slatems está escapando. Y solamente se va a quedar la cola. Ya tiene el Lincoln. Ya. O sea, creo que sí. Creo que podían matarlo al Morphic, ¿no? Porque lo agarraron mal parado. Pero sí o sí tienen que matar al Oracle, ¿no? El Wind Rager es farmear. Tiene que armarse para poder tener ese daño consecutivo. Y el Focus Fire poder aprovecharlo al máximo. Pues le van a amagar el Blasoft. Un buen Shackleshot de dos. Con esto también la primera víctima puede ser MJC. Se va MJC. Pero con esto también le va a aplicar en este caso el Fate de Dick para que pueda escaparse Smiley Knight. Aprovecha el Waveform. Está junto a la propia Creek Wade. No hay mucho por hacer. Lo van a stunear por dobles junto al Nether Strike. Sticky Bone lo van a revelar. No quiere dar nada para poder escaparse. Y sin problema alguno y sin también misericordia van a aprovecharse de Smiley Knight. El jugador bielorruso pues recibe toda la furia sudamericana. Sí, pensé que iban a tepear también lo de Thunder. Pero en ningún momento... Bueno. Elimina la cabecilla de Iniciación. Sí. Prácticamente quien lideraba las Iniciaciones. El Cardi. Cortar los humos se da cuenta. Uno está muy cerca. Michael tiene que hacer. El remanente lo inicia y con esto también van a poder escaparse. Michael está trackeado. Se puede acercar ese Smiley Knight. Y también se aleja a Michael también de este posible daño. Iniciación. Él se acolchó en los dos héroes, muchachos. Arpi en respuesta de tres. Golpea fuertemente con el Squidward. La primera víctima es Knight. No puede hacer nada, muchachos. Se respide Cardi. Otro también en este caso es la respuesta del Oracle. Van con todo golpeando muy fuertemente. Es también Knight. No hay mucho por hacer. El Queso y el Rocham pertenecían a esta escuadra. Se quiere recuperar Lumiere, pero no puede hacer mucho en este caso. El intercambio del daño es muy fuerte porque también recupera la vida en estos momentos. Es el Huskar, el cual están golpeando fuertemente. Pero Smiley Knight va por un simple objetivo. Tiene track encima. Quiere aprovecharse en estos momentos del Pangolier de Vitaly. Pero nada más por hacer. Así que Alon simplemente tiene que defenderse. Está golpeando como puede. Le llega el stun también. No hay mucho por hacer. Y Alon es ahora donde se despide. Este Aegis fue prácticamente ida y vuelta. A Michael le beneficia también el Focus War. Ongla y va a agarrar mal para uno, ¿no? Vamos a ver si lo... Si agarra... Uy, agarraron al Magnus. Iniciación. Con esto también revelan. Ahora la respuesta en este caso encima de Knight. El cual puede escaparse. No. La primera víctima en este caso del posición número 4. El RP aplicado en 2. BKB también forzado. Por la primera víctima se va a despedir Gardik. Otro más. Aplicado el Rolling Thunder. Para poder controlar en estos momentos al Morphling. Pero el cual tiene que copiarle en este caso la forma. Puede hacer mucho. Está siendo golpeado bastante. El jugador. El Wayfront también aplicado. Michael Hanon le la marca en estos momentos a Illich. Enfrentamiento de 3 contra 4. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Mira el daño generado encima de Illich. También van a tener que controlar en este caso al Morphling. Remanente. Que le puede dar un poquito más de espacio. No hay mucho para hacer. Y así que se tiene que despedir el Oracle. No, mentira. Tan, pero tan. Pucha, es que Thunder Awakens se ve bastante fuerte. Ahora, más que todo. Porque ya están llegando a su timing. Hay relación. Están dentro del Sentry. No se obliga el Dust. El Shackleshot. Y es una baja de protocolo. La cual pertenece a Lumière. Rompe el humo. Aprovechando también esta niebla de por medio. Aquí está Slatems. Afecta al remanente. Es Alfangolier. Iniciación del Arpi. Solamente un héroe. Skewer en dos. Golpeando fuertemente a Long. No puede hacer mucho. Y con esto también tiene que desaparecer. No hay mucho por hacer. Se va a comer el case. Y se quiere recuperar también en esta pelea. La primera víctima es el Tekis. No hay mucho. Así con el Rolling Thunder. También tiene que forzar en poder separar y poder resetear la pelea. La escuela de Thunder Awaken golpea lo último que puede. Pero también una posible segunda víctima. La cual es Skardic. El Spirit Break. Y el Arpón. El Arpón para jalar a Vitaly. Seteándolo directamente a su muerte. Remanente. Skewer. Shrash Buckle. No hay mucho por hacer. Lo atraen con el Shockwave. Así que adiós a Vitaly. Le estropean la pelea. Y todo gracias a un Arpón. ¿Qué fue eso? Acá el Ice Break. Todo para cobrar venganza contra Slatens. Lo cual es bueno. Se confió. Muy buen movimiento de la escuadra de Jokori. Entre Alon y también Lumiere. Se aprovechan de Slatens. Es un pez gordo también. ¿Cómo se va a perfilar esta pelea? A ella. Se revela el humo. Vamos a la Windranger. No tiene la ejida. Pero también tiene queso. Se tiene también el Chivas Gar. Golpeando fuertemente a Garry. El cual se puede escapar. La lluvia del destino. Afectan en tanto en estos momentos a los jugadores. Eliminan sin problema algunos Slatens. El cual se paga nuevamente. Quiere setearse la pelea. Pero también tenemos el Arpi de dos. Con el BKB. Golpeando el Shackle Shot. Que se va con el Lincolns. Tenemos la primera vida forzada por la ejida. Y retorna. Es Alon con mucha furia. Lo están controlando. El remanente también. El Life Break también para poder controlar. Pero creo que fue al Krip, hermano. Me parece que le dio el Life Break al Krip. Esta pelea sale completamente el tiro por la culata. Quería escapar. Se lo metió al Krip. Sí, loco. Podría coser una baja con estos despides en Slatens otra vez. Es un dieback. Recuerda que se pagó Slatens. Buena defensa de Hygron hasta el momento. No puede hacer mucho. Y Lumiere es una víctima más para la facción de Thunder. Michael también. Están aprovechándose a pesar de tener el marcador un poco distante. Se recupera la escuera de Thunder. Mira por su propia copia lo que es el Linar. Es el Triple Kill para Smiley Knight. Vida a este jugador molesto en manos de Michael. Para la defensa del Hygron. Pueden asegurarse estos momentos a Knight. Se llevan uno más. No hay mucho por hacer. Empujan estos momentos y golpean fuertemente al Juscar. No, es el Pangolier. El Juscar estaba muerto. Ahora sí, el BKB por ahí de por medio. No puede hacer mucho. No le pueden hacer nada. Ahora sí, la respuesta es directa. Directa para poder eliminar uno más. Y no hay mucho por hacer porque Alon prácticamente regresa a la tumba. Golpea ahora la copia. El Adaptive Strike. El cual no detiene al Rolling Thunder. Pero el cual se mantiene a salvo. Sabe la escuadra del trueno que puede ser mucho más agresivo. Y poder aprovechar el golpe directamente al ancestro. El trono. Seteando muy bien a Smiley Knight. El Blast Off también controlando a dos. Por aquí la respuesta del Nether Strike. Directamente MJC quien te puede ayudar en la propia pelea. Por aquí la pelea es un poco más longeva. Se va alargando cuanto más necesita la escuadra de Kocori. Y es ahora donde no puede hacer mucho. Porque Smiley Knight también está recibiendo toda la furia de Kocori. Y el dragón rojo que lo dejan marcar. Y eliminan a Smiley Knight defendiendo lo último que les queda. Ya hiciste Rax. Besos Vibax. Esto es bueno. No lo matan. O si lo matan. Lo van a cerrar con el Gleibnir. El Focus Fire. Está muerto. Por Junsen. Slatens no puede hacer mucho hermano. Rolling Thunder. Y van a explotar Slatens. Lo cual es bueno. Y le da un poco más de tiempo a la escuadra de Kocori. Puede ser una muy buena pelea. Otra vez por quien quiere llevarse la posición con Peter Rochard. Iniciación. Todo el cine de MJC. Con el Rolling Thunder. Un RP ya aplicado. Todo para poder controlar a Alon. El Skewer. No hay mucho más por hacer a Alon. Por más que te quieras escapar. Te van a acercar con la Chow Wave. Aquí el remanente también que responde. No hay mucho por hacer. La escuadra de Kocori tiene que repelerse de esta posición. Porque es una muy mala jugada. MJC se pagaba. Y está presente otra vez en la pelea. Y creo que podría llegar a esta partida a su fin. Rochard Vittel. El cual pertenece al Morphling. O sea, no hay manera que peleen de 4. Van a ir con toda la presión. Tienen todo para hacer lo que es Megacrips. Y quieren ir a lo seguro. Y mira hasta dónde se va. De ahí ver un poquito ese Smiley Knight. Responde también con el Focus Fire. Puede ser la víctima en la primera en la baja contra el Imaginus. Un poco más en la cual la respuesta con el Disimilate. Mira cuánto soporte tomó estos Lumiere con el BKB. También quiere generar una baja muy importante. La iniciación está seteada. Slatem se despide. No tenía tiempo a poder utilizar el riquezo. No hay mucho más por hacer. El Ancestro está siendo golpeado. Y mira también el Arpi para poder eliminarlos con estilo. Y el último golpe para darle la victoria a Thunder Awaken.